Marcelo Gallardo suena para ser el de un grande de Europa. El gigante de la Eredivisie, primera división de Países Bajos, acaba de despedir a su entrenador Alfred Schroeder por malos resultados y ya se pusieron a buscar a su reemplazante. Ante esa situación, el nombre que comenzó a sonar con fuerza es el de Gallardo, que, gracias a todo lo que hizo durante los ocho años y medio que estuvo al frente del primer equipo de River. Muchos clubes europeos pusieron sus ojos en él. Actualmente, el único argentino en el plantel neerlandés es el campeón del Mundial Qatar 2022 con la selección argentina. Jerónimo Ruggi, recientemente fichado por su buen nivel en Villarreal. Marcelo Gallardo no es el único candidato que tiene a la Jax para reemplazar a Alfred Schroeder como director técnico. El entrenador argentino Mauricio Pochettino, de último paso por el PSG de Lionel Messi. Se encuentra sin club y también es una de las variantes que analiza el gigante de la Eredivisie. Por otro lado, Marcelo Bielsa, quien rechazó en los últimos días una oferta del Everton de la Premier League por no querer agarrar en medio de una competencia. Es una posibilidad, aunque saben que, por el mismo motivo por el que desechó al equipo inglés, será muy difícil de traer. Otros directores técnicos de renombre que baraja la dirigencia son los de Luis Van Gaal y Luis Enrique. De últimos pasos por las selecciones de Países Bajos y España, respectivamente, en el Mundial de Qatar 2022.